Sí, es muy peligroso, entonces hay que poner mucha atención en esto. Hola amigos, bienvenidos al vlog. Antes que nada, suscríbanse al canal, denle muchísimos like al video y compartan el video. Mi nombre es Xuegua, pero todos me dicen Xewa para los que no me conocen. El día de hoy les voy a hablar un tema un poquito importante. Bueno, yo lo considero importante porque es un nuevo virus que está surgiendo en las épocas de invierno en China. De hecho, por si no sabían, yo soy de nacionalidad de China, pero tengo todavía familiares allá. Entonces estoy un poquito preocupado en cuanto a la evolución de este nuevo virus, de este nuevo coronavirus. De lo que estoy investigando, estoy leyendo las noticias del CCN de parte de China. Antes que nada, miren, hace muchísimo frío en Ciudad de México, de hecho esto es súper abrigado. Pero miren, allá atrás amigos, allá, ahorita les acerco. Miren, allá atrás, ahí solía haber unos antenas, no sé si los alcancen a ver. Entonces, hace muchísimo frío, hay mucha neblina, de hecho se tapa todo eso. Bueno, allá, allá había como montañas y ahorita con la neblina de lo frío que está, no se ve nada amigos. El día de hoy les voy a platicar sobre un tema que está en un, como mucho auge en cuanto a una enfermedad que es coronavirus. Es un virus amigos, que es un tanto peligroso, si es que sí es peligroso porque es desconocido para todas las organizaciones, tanto la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, que es aquí, rige aquí en América Latina. Y todo el mundo está preocupado porque es un virus nuevo, entonces no se conoce nada, no se conoce su periodo de incubación, solo saben qué síntomas, qué síntomas se provoca y ya se han registrado más de 100 muertes en China hasta lo que va al momento, hasta el día de hoy que estoy grabando el video. Sí, es muy peligroso, entonces hay que poner mucho, mucha atención en esto. Ya leyendo así toda la información, ustedes lo pueden consultar en internet o cualquier otro medio de comunicación, que este virus se originó en la provincia de Wuhan, que es en China, es una provincia cerca de, bueno, no, cerca de Shanghai y también cerca de Beijing, entonces aquí les dejo esta imagen de dónde está Wuhan. Fue de aparición súper rápido porque, bueno, se decía que se apareció un conglomerado de pacientes, de 27 pacientes así al mismo tiempo, yo creo que en un lapso de menos de dos días, con síntomas de neumonía, pero pues no se encontraba ninguna explicación en cuanto a esto, solamente, solo presentaba la sintomatología. Entonces, me pareció súper interesante a que ya hicieron ya un cerco epidemiológico en cuanto a estos, porque ya hay, ya presentó casos, porque en el aeropuerto de Wuhan es, pasan millones de personas. De hecho, ahí hay un aeropuerto internacional donde transita muchísima gente y así, entonces, no sé ustedes si han visto las películas de pandemia o las de contagio, donde se contagia una persona, va a otro país y contagia y así sucesivamente va contagiando a las personas. Es lo que está prácticamente haciendo esto. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, aquí a mí me tocó en México que pasó lo de la influenza H1N1, entonces es una de las pocas experiencias que viví cuando yo estaba en secundaria aproximadamente en esa época. Y bueno, coronavirus existe cuatro grupos, alfa, beta, delta y las gamas virus de coronavirus, pero estos mutan, entonces es lo que es, es lo peligroso de este virus que está generando en China. Sí amigos, un virus puede mutar, entonces es un virus RNA, mutan, entonces cambia su estructura genética y el cuerpo ya no lo reconoce y es lo que le está preocupando a la Organización Mundial de la Salud. Afecta principalmente a las vías respiratorias superiores e inferiores del organismo del ser humano y pues es peligroso como les comento porque este mutan, entonces aquí les dejo esta imagen de lo que se comenta en cuanto a la evolución de la sintomatología de los pacientes. Es un virus que inició o presentó primeros casos el 31 de diciembre de 2019, entonces es muy reciente, entonces es un virus como les digo desconocido para todos, entonces apenas se está estudiando este y esto es lo que le está como que dando pánico al escenario internacional porque pues no se ha encontrado ninguna información en cuanto a la evolución de este virus o de este padecimiento. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que se está dando en cuanto al ámbito internacional? es vigilar en todos los aeropuertos en cuanto al tránsito especialmente de chinos que provienen de Wuhan porque es un virus que, como les digo, desconocen su periodo de incubación, entonces puede portar el virus y desarrollarlo después, entonces eso es lo que le está importando mucho a la Organización Mundial de la Salud. E incluso ya se ha presentado casos en Corea del Sur, en Japón, en Singapur y recientemente se ha encontrado igual en la India, entonces son casos que son pasajeros que viajaron a China o transitaron por la provincia de Wuhan y contrajeron o tuvieron este virus. Y bueno, les platico más o menos del paciente cero de esta enfermedad. De hecho, estoy leyendo ahorita el reporte. Dice que fue una señora de 61 años que viajó de Wuhan a Bangkok y estuvo ahí, bueno, ya exportadora de este virus y aquí dice que fue desde el 13 de enero del 2020. Entonces, es muy reciente donde fue el primer caso diagnosticado con este coronavirus de esta paciente de 61 años y después de ahí se fue a Bangkok. Entonces, wow, se imaginan cuánta persona se haya contagiado durante el vuelo, todo el personal de tránsito, de aéreo, todos los pasajeros. Wow, va a ser increíble la evolución en cómo va a ser este nuevo virus. Y bueno, les comentaba de la sintomatología. La sintomatología es típico dolor de garganta, escalofríos, dolor de cabeza, dificultad respiratoria en muchos casos, ya en casos graves, son meramente sintomatologías de neumonía. Entonces, para descartarlo necesitan un análisis sanguíneo para poder descartar si es o no este virus. Entonces, están muy paniqueados en cuanto al ámbito internacional porque, les digo, es desconocido. Entonces, aquí hay que tener mucho, pero mucha alerta en cuanto a la evolución de este nuevo virus coronavirus que está surgiendo en el 2020. Y bueno, creen que, bueno, muchas van a preguntar, ¿creen que van a matar a mucha gente? Pues en dos días, amigos, ya han muerto o han fallecido ya 137. Entonces, en dos días, entonces, se me hace que es un poquito rápido la evolución porque por una tecnología que tenemos actualmente en el 2020 puede, digamos, descartar ciertas enfermedades, pero en dos días pueden morir tanta gente. Entonces, es lo que está preocupando al ámbito internacional. ¿Y qué ha hecho la organización panamericana? Ya emitió este documento que les comparto abajo en los comentarios de esto. Ya ahí explica cuál es la evolución del, bueno, cuál es el cuadro clínico que puede presentar, cuáles son los casos que les comento más o menos lo que les platiqué del paciente cero y así. En cuanto a los, al higiene, a las recomendaciones, es lo mismo. Cuando salgan, tápense su boquita y también lávense sus manos. Cuando estornuden, hagan esto para que no exparsan todas las gotitas del flus porque eso es lo que genera la transmisión de humano a humano. Aquí, bueno, aquí no hay un reservorio como tal, pero ya hace como una hora leí un artículo que sí, que el humano ya es reservorio de este coronavirus. Entonces, wow, está increíble porque si es reservorio puede ser portador asintomático y puede infectar a otros pacientes, entonces sí me preocupa un poquito. Entonces, amigos, protéjanse todo, especialmente ahorita que ya está haciendo frío, pónganse su chamarrota, su gorro, bufanda, tápense bien y usen curro de bocas porque la sintomatología respiratoria está, bueno, las enfermedades respiratorias están a la orden del día. Entonces, esas son las recomendaciones que les quiero dar para que no se enfermen y así. Y en estos casos, pues, si tienes algún sintomatología, vayan al médico, vayan a hospitales, a su centro de salud para que ahí le revisen un médico especialista o un médico general de ahí porque puedes, si te automédicas, puedes generar más problemas. Entonces, es lo que les quiero recomendar, amigos. Incluso, amigos, ya la Secretaría de Salud de México ya emitió una ficha técnica en cuanto a este virus. Entonces, les sugiero que lo lean detenidamente. Aquí les dejo esta imagen de esta ficha técnica de este nuevo coronavirus. Como les digo, hay muy poca información en cuanto a esto, pero les sugiero que lo lean y también lean cuáles son las prevenciones que les comento. Aquí les dejo estas imágenes de todas las prevenciones o recomendaciones que se da por parte de la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, es un virus, les digo, que está evolucionando muy rápido. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en cuanto a este virus. Aquí les termino el video. Espero que les haya gustado el video. Fue un video súper corto, pero fue un poquito informativo para que ustedes vean el panorama internacional en cuanto a Wuhan de esta evolución de este nuevo coronavirus. Antes que nada, otra vez, suscríbanse al canal, denle muchísimos like al video y compartan el video, amigos. Y bueno, espero que les haya gustado. Ah, bueno, miren, chequen. Hablando de China, son sobres rojos y son billetes de China. Aquí les tengo. Entonces, si quieren que les dé como una explicación de cómo se ve estos billetes, abajo en los comentarios díganme si les gustaría... Abajo en los comentarios díganme si les gustaría ver determinadamente estos billetes de China. También tengo de Hong Kong y de Colombia, comparado con la moneda mexicana. Abajo en los comentarios díganme si les gustaría ver. Y bueno, amigos, eso sería todo. Entonces, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. Y los comentarios que se hicieron en el video pasado, se los dejo al final. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Chao. Y protéjanse, amigos, porque las enfermedades respiratorias están a la orden del día. Bueno, ya nos vemos. Adiós. Chao. Y bueno, amigos, les mando saludos a... Son los que comentaron en el video pasado. Muchas gracias por el apoyo del canal. Nos vemos en la próxima. Chao. ¡Suscríbete. Chau. Gracias por ver el video.